La extorsión y la corrupción siguen siendo los flagelos que tienen de rodillas al pueblo hondureño, pero todos se preguntan dónde están todos los extorsionadores que son capturados a diarios. Según datos, el 30% recupera la libertad a través de la figura del procedimiento abreviado, que consiste en aceptar la culpa y se le rebaja la condena. Todavía hay muchas personas, sobre todo las de delitos de extorsión, que se someten a diario a este procedimiento para obtener una pena, que en este caso sería una pena de 11 años, 3 meses. La rebaja es de un cuarto de la pena o un tercio si se reparó el daño, pero generalmente anda en un cuarto la rebaja, que es bastante sustancial. La pena de extorsión para los simples participantes es de 15 a 20 años y de 20 a 30 para los cabecillas. Entonces, la rebaja significativa viene quedando en una pena de 11 años, 3 meses, que le aplica también el beneficio de la libertad condicional a la mitad de la pena y no a las tres cuartas partes de la misma. Lleva como pena principal la multa también, que es en 37.5 salarios mínimos actuales. Sí, lo que pasa es que la figura no distingue qué tipo de delitos pueden ser excluidos del beneficio del procedimiento abreviado. Por lo tanto, toda persona que se quiera someter a este proceso es autorizado por el Ministerio Público y se obtiene una condena. Si una persona comete un delito que la pena de reclusión es de 15 años, sometiéndose al procedimiento abreviado, solo será condenado a 11 años 6 meses y, por ende, aplica a solo cumplir la mitad de la pena, que solo serían 5 años 3 meses, es decir, evitando casi 10 años de prisión. Se toma en cuenta si la pena va a quedar conmutable en los casos de las personas que van a ser condenadas por primera vez. Obviamente, al hacer una rebaja de la pena, si la pena queda igual o inferior a 5 años, pues la gente puede hacer un proceso de conmuta. En otros casos, por ejemplo, una pena arriba de los 12 años, como el homicidio, que es de 15 a 20 años, si alguien se somete a ese procedimiento abreviado, la pena le queda en 11 años 3 meses. ¿Qué significa? Pues que solo tiene que cumplir la media pena. Si lo comprenderán a más de 12 años, acuérdate que ya no es media pena la que hay que cumplir, sino que es tres cuartas partes. Son unas raras excepciones, que a veces acepta la culpa a gente que no es responsable de un hecho delictivo, pero lo hace sencillamente por gozar del proceso de conmuta, de la pena normalmente. Pero es raro encontrarlo, pero sucede. En pocas ocasiones que la gente dice, no soy culpable, pero me someto a esto para evitar correr el riesgo de que me den una pena más alta. Ilsa Vanessa Molina, acusada en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, se sometió a este proceso y hoy se dará lectura a su condena, la cual será de 11 años 6 meses, es decir, ella solo estaría 5 años 3 meses en prisión. Con las imágenes de Luis Zelaya, para Hable Como Habla les informó Alex Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!